Hace tiempo que no salen y te vienes para acá Pa' tenerte entre mis brazos para poderte besar Ahora que ando yo cerquita voy a pedirte un favor Que salgas a tu ventana pa' darte mi corazón Desunrido yo tu ausencia viviendo solo y sin ti Vengo a dejarte un recuerdo pa' que te acuerdes de mí Ahora que te tengo cerca de mi pobre corazón Quiero que no lo abandones y le des todo tu amor Hace tiempo que no salen y te vienes para acá Pa' tenerte entre mis brazos para poderte besar En sufrido yo tu ausencia viviendo solo y sin ti Vengo a dejarte un recuerdo pa' que te acuerdes de mí Ahora que ando yo cerquita voy a pedirte un favor Que salgas a tu ventana pa' darte mi corazón Desunrido yo tu ausencia viviendo solo y sin ti Vengo a dejarte un recuerdo pa' que te acuerdes de mí Vengo a dejarte un recuerdo pa' que te acuerdes de mí